de crédito en internet. Mirando por Facebook me salió una aplicación. Me decía que hacían un préstamo por un valor de 1.200.000 a 90 días. Créditos instantáneos fuera de los bancos. Por un gasto que se me presentó repentino, entonces decidí buscar una opción rápida para poder aplicar a un crédito que se me desembolsara el mismo día. Colombianos acceden a dinero en tiempo récord. Me atrajo que decía que en menos de 24 horas autorizaban el préstamo. El dinero llegó aproximadamente en dos horas. Pero ellos aseguran que de eso tan bueno no dan tanto. La aplicación dice que es un plazo de 91 días. A los siete días exactamente me escriben por mi WhatsApp. ¿Tienes que pagar o si no te vamos a boletear y le vamos a enviar esto a todos tus contactos? Van a ser las tres y media. ¿Quieres esperar a su pago? ¿Lo puedes esperar a todo el día? Denuncian ser víctimas de acoso cibernético después de haber solicitado los créditos. En este caso lo que necesitamos es que usted pague, ¿Listo? Sientes que ellos lo saben todo, te sientes amenazado y pues siguen las llamadas, sigue la presión. Cobranzas que van más allá de la intimidación, según ellos. Mi jefe le enviaron un mensaje que decía que yo era un ladrón, que yo era un estafador, que yo los había puesto a ellos de referencia de pago, no siendo así. Ahorita en ese momento estoy suspendido de mi trabajo. Es imposible controlar precisamente todo este tipo de aplicaciones. Buenas noches. Muchos de ustedes han experimentado la frustración de ser rechazado cuando un banco niega un crédito. Es por eso que han aparecido varias alternativas. Entre estas, unas aplicaciones digitales donde muchas personas sin historial crediticio o con reportes en centrales de riesgo pueden acceder fácilmente a préstamos de dinero. Sin embargo, desde hace un tiempo, Séptimo Día ha estado recibiendo más denuncias de personas que dicen ser víctimas de acoso cibernético y robo de su información por parte de supuestas financieras que les prestaron dinero. Michelle Rodríguez habló con ellos y esta noche nos revela cómo funcionan estos señalados gota a gota digitales. Promesas de crédito tentadoras. No, pues imagínate que me he conseguido para el semestre. Me hace falta una plata. ¿Cómo así? Imagínese que lo tengo en la aplicación de Stargen Profit. Es una aplicación nueva que les presta créditos desde 50 mil hasta 1.200.000. Con atractivos montos y al parecer cómodos plazos de pago. Videos como estos circulan en redes sociales seduciendo miles de usuarios. Un número cada vez más alarmante. Me dijo, dijeron que me había salido aprobado por 120 mil pesos a 91 días. Pues a 91 días eso no lo paguen y cuentan desde el día que lo llamen a cobrarle que va a acuerdos dentro de tres meses. Lo mismo pensaron Jamie Castro, Fernanda García y Jonathan Espitia sin imaginar las graves consecuencias. Y usted dirá si paga o no paga pero ahora en adelante soy su peor pesadilla. Me sirve, voy a estar por adquirirlo y ahí es donde tú caes en el pecado de confiar en esta plataforma, llenas toda la información, autorizas ciertos permisos de la aplicación en tu celular y ahí es donde empieza el problema. Pero en este caso lo que necesitamos es que usted pague listo. La presión psicológica es una cosa terrible porque es un acoso terrible que son las dos, tres de la mañana, te llaman, te escriben. Tú en parte no sabes ni qué hacer. Llega un punto en el que tú te desesperas y no sabes qué va a pasar. Fernanda García, una estudiante universitaria cucuteña, creyó encontrar una gran oportunidad de financiación en marzo de este año. Era una publicidad muy buena, la aplicación que yo descargué se llama Itzi Bay porque decía que los préstamos los autorizaban en menos de dos horas, segundo, daban un plazo casi de 91 días para usted pagar el préstamo. La opción perfecta para financiar la moto de sus sueños. Uno de joven la verdad no tiene muy buena vida crediticia, los bancos a veces piden muchos documentos que a veces uno no alcanza ni a llenar. Cuenta que no vio ningún problema con descargarla y suministrar sus datos personales. ¿Dónde vives? ¿A qué te dedicas? ¿Cuánto es tu salario? ¿Si tienes hijos? ¿Si tienes familia? ¿Cuántos mantienes? Y así, esos son como los datos más básicos que piden. Creyendo que toda esta información hacía parte del proceso para aplicar al crédito, Fernanda asegura que le pareció normal aprobar el acceso a datos de su celular. Debía darle acceso a la cámara porque pues debían tomarse las fotos de la cédula, lo de los contactos porque cuando tú vas a ingresar tu referencia te envía de una vez a la lista de contactos. Ella asegura que lo que no sabía es que ese clic le iba a costar su tranquilidad, así que siguió con el proceso. La aplicación hasta ese momento es una maravilla. Te dicen que aprobaron 560 mil pesos, pero pues nunca llegan completos, llegan 360 mil porque según ellos después de que uno ya pide el préstamo, ellos le dicen a uno que ellos le van a cobrar como un porcentaje por prestar ese servicio. Según ella, el crédito lo recibió el 15 de marzo acordando un plazo de pago de 91 días, es decir, para el 16 de junio de este año. Y a los siete días exactos de una comenzaron a cobrar y a cobrar. Lo que usted está escuchando es la voz de uno de los cobradores reales. Eran súper intimidantes a la hora de llamar y cobrar. Y aparte de eso, también le voy a anexar su contactico y su fotito y así como se ve bien bonita posando con su chaquetica bien bonita. También la voy a publicar y la voy a mandar junto con la foto de su hija a todas las tías, primas, hermanos, tíos de todo. Por zapa, por lambona, por metida. Maldita. Si a uno de mis contactos les llegó un mensaje súper feo que decía que si ese contacto pagaba esa deuda por mí, yo iba a complacerlo en todo lo que quisiera. Para esa misma fecha, en Medellín se repetía la historia de Fernanda con la señora Marleni Jiménez. Sí, sí, eso me ha perjudicado. Yo pensé hasta como que me iba a dar como un infarto. A sus 60 años, Marleni se gana la vida vendiendo libros en veredas de Antioquia. Y con la ilusión de surtir su negocio, accedió a los préstamos digitales el 17 de marzo. me dio por mirar el celular y entrar a Facebook y mirar una aplicación que prestaba y es que a 91 días y uno hacía la solicitud como por 500 mil pesos. Al igual que Fernanda, hizo el mismo proceso de registro. La aplicación se llama Postcast. Me dijo, dijeron que me había salido aprobado por 120 mil pesos. Ese mismo día, recibió este mensaje de texto notificando la aprobación y el desembolso del crédito. Y el día 23, es decir, siete días después de solicitar el dinero. Como eso de las 9 y 15 de la mañana, me llama una niña aquí de Bogotá a decirme que yo le debía 120 mil, que me los habían consignado a mi cuenta de NX. Yo le dije, no, niña, yo no recuerdo que a mí me hayan consignado a mis 120 mil pesos. Marleni asegura que no se enteró del desembolso hasta el día de esa llamada. Ahí está el desembolso, 17 de marzo del 2022, 73 mil 632, pago de construir comundo. Ese es el desembolso que se le hizo. Indignada, Marleni reclamó por el valor que le consignaron. Era 46 mil pesos menos de lo que le habían aprobado. De una vez le indico, si usted veía en términos y condiciones, hacía que se le descontaba un 19% del IVA, el 16% de gastos ordinarios y el 4% de la cuota de manejo de la cuenta. Entonces, por eso le llegaron 73 mil pesos del préstamo de 120 mil. El valor que tiene que pagar el día de hoy son 126 mil pesos porque tiene un día de interés. Y yo le dije, no, ni un pagadiario, pues yo que sepa, nadie maneja ese sistema de pago. ¿Se resistió a pagar en esas condiciones? No, niña, no. Pues obviamente voy a mirar qué puedo hacer y eso es lo que he estado haciendo estos días, pero no puedo decirte sí, con seguridad vas a recibir el pago. Y recibió otra llamada ese mismo día. a las seis y cuatro minutos me llamó supuestamente el gerente, pero entonces él me llamó muy grosero. Juan Pablo, primero me deja hablar a usted, que yo hoy no tengo ese dinero, tengo la... Mire, espérese, no porque es que ya ha mamado gallo todo el día y en alguna gente. No, le dame siempre a mil pesos. Mira, si quiere que me encontraste con todos. ¿Qué tipo de mensajes le enviaban? Que hicieran el favor y que yo tenía una deuda con una financiera, solo hubo un señor, él me llamó, ay, doña Marleni, mire, es que me llegó un mensaje de cobro. O sea, yo entré en esos momentos como en show. ¿Qué consecuencias le trajo? Yo me puse demasiado mal, mal. Fernanda y Marleni no son las únicas que han denunciado estas aplicaciones. Jonathan Spiti a un joven profesional en comercio exterior asegura estar viviendo la misma pesadilla. Uno se siente totalmente confundido de qué es lo que está pasando. Cuenta que pidió 560 mil pesos para cubrir gastos del colegio de su hija. ¿Cómo te van a cobrar en menos de seis, siete días un monto que triplica lo que realmente tú recibiste en tu cuenta y en unos tiempos que no fueron los acordados? Jonathan asegura que al no acceder a pagar en estas condiciones, las consecuencias han sido peores. Señor Jonathan, recuerde que el día de hoy tiene hasta las once y media para que cancele su pago ya presentarías en Mora. Antes de las once y media si su pago no se refleja vas a entrar en centrales de riesgo, adicional a eso me va a tener que contactar con sus 788 contactos que tiene y acceder a su lista de galería, mire fotos tiene 347 fotos con 47 videos. Mercedes mira si empezó con esos 700 contactos a compartir eso o si realmente va a cancelar el día de hoy. Tú en tu celular siempre almacenas contactos no solamente familiares, tienes a los de tu empresa, compañeros de trabajo, jefes, que fue un tema bastante delicado para cualquier persona que te expongan de esa manera. Cuando ellos acceden a todos sus contactos y le llega el mensaje a su jefe, ¿qué sucedió? Él tuvo la capacidad de escucharme, pero aún así él sí me expresa su inconformidad y su incomodidad. Como algunos clientes que según Jonathan han pensado en denunciarlo. Que se han estado muy cerca de hacerlo, sí, y eso te pone en riesgo a ti ante una denuncia solamente, sino también ante la empresa para que tengan una razón para echarte. Estuvo en la cuerda floja pero la compañía entendió su situación. Ahora Jonathan asegura que se ha convertido en un detective para conseguir respuestas a esta pesadilla. ¿Tú me podrías confirmar cuál es la razón social de ustedes, por favor? Porque podcast no es. O el número de NIT si me hicieras el favor de confirmarlo. Bueno, mira, yo te voy a decir una cosa. Es que yo no tengo por qué responderte. ¿Cuál es la dirección? Yo me he tenido la obligación de contestarte. ¿Cuál es la dirección? Para Jonathan es evidente que la financiera está ocultando algo. Al sur de Bogotá encontramos la historia de Jamie Castro, una madre soltera que solicitó un crédito el 24 de febrero. Vi una opción que se llamaba PES Crédito. Vi la aplicación por la Play Store, no me pareció nada fuera de lo común. Tenía buenas calificaciones, entonces accedí. Confiada en esas referencias, cuenta que realizó el registro de sus datos en la aplicación. Yo accedí a la información y supuestamente el estudio demoraba cinco minutos. Al ver yo que no había ninguna respuesta ni nada, lo que yo hice fue desinstalarla. Según Jamie, había aplicado para un crédito de 120 mil pesos, pero la aplicación dejó de funcionar. Y después de que la desinstalé el domingo a mí me llegó un mensaje que decía como te llegó una consigno siendo 86 mil pesos. Y pues a mí se me hizo raro. Pues no coincidían con los 120 mil que había pedido. Inicialmente la aplicación dice que es un plazo de 91 días. A los siete días me buscan, dicen mira, nosotros somos de la aplicación PES Crédito y necesito que nos pagues. Para las fechas que ellos a mí me contactan que fue ya finales ya de mes, pues yo ya tenía dinero. Entonces, como ellos me dicen si tú no pagas te vamos a boletear, entonces yo accedí y yo pagué 128 mil 500 pesos. Como yo pagué el 100 mil comprobante y ya, no volví a saber nada de eso. Lo peor vino después. A mediados del 10 de marzo, mi mamá fue la primera que me contactó diciéndome Jamie, ¿usted a quién le debe? Y yo le dije ¿cómo así? ¿A quién yo le debo? Decían que era que supuestamente mi hija les debía a ellos de un préstamo y que me había dejado a mí como referencia y que en caso de algo tocaba que para que comunicara con ella para ayudarle a pagar porque ella no pagaba y no respondía ni mensajes, ni llamadas, ni nada. Comenzó de nuevo la presión, pero esta vez por un crédito que nunca había solicitado según ella. Cuando yo cuelgo la llamada con mi mamá ya tenía mensajes de varios de mis contactos, o sea, más de 15 mensajes y a todos les habían enviado lo mismo. No la misma por la que yo hice el proceso, hay dos nombres que se ponen, una que es X-Bike, otra que es Podcast. Las mismas aplicaciones a las que ingresaron Fernanda, Marleni y Jonathan, pero Jamie asegura que nunca las descargó en su celular ni solicitó un crédito con ellos. A una amiga le dijeron que había 560, a otra persona le dijeron que había 800, a mi pareja le dijeron que había como 600 mil pesos y que él también tenía que asumir el tema de la deuda, que ya llevaba siete días en mora y que mejor dicho tenía que pagar ya. No, la verdad... Si la persona no dejó esa respuesta y usted tampoco, los dos no se van a estar reportados y la deuda se le queda a usted. Fernanda, Marleni, Jonathan y Jamie ya interpusieron su denuncia ante la fiscalía, desinstalaron las aplicaciones de sus teléfonos celulares e incluso muchos han optado por cambiar de número, pero aún así denuncian que las llamadas y mensajes amenazantes para cobrarles continúan. Hace tres días me escribieron de Ex-Buy diciendo que llevaba un día en mora. Qué chévere, así más paganas se van a dar cuenta que es una morosa que no paga. A nosotros no nos importa señalar el proceso que usted lleve con la fiscalía. Usted lo que va a hacer es hacer la cancelación del pago, señora. Entonces, ¿para qué pide préstamos? Me dice, pobre, recibo más que usted. Cuando pague, puede demandar, puede comentar, puede hacer todo lo que usted quiera, ¿listo? Tenemos unas denuncias donde afirman que ustedes realizan cobranzas amenazantes. Las historias que acaban de ver relatan solo una parte del drama. Otros usuarios han tenido peores consecuencias. Al volver, verán el rostro de angustia que puede causar la presión de estos polémicos prestamistas. A partir de este momento, puede opinar con el hashtag numeral pesadilla a un clic. Regresamos. Ese terror que le meten ellos a... a mi jefe le enviaron un mensaje que decía que yo era un ladrón que yo era un estafador que yo los había puesto a ellos de referencia de pago. No siendo así. Ahorita, en ese momento, estoy suspendido de mi trabajo. Séptimo Día conoció a usuarios que aseguran que con cuestionables métodos de cobranza, algunas aplicaciones móviles que ofrecen préstamos como PopCash, Suplata, Profin, Isbay, no solo acceden a sus datos según ellos, sino que los amenazan para obligarlos a pagar en plazos inferiores a los acordados. Las consecuencias son dramáticas. Ahora conocerán a Javier Gaviria. Es un padre soltero que asegura estar a punto de perder su trabajo. Dice que uno de los mensajes de cobranza le llegó al teléfono de su jefe. La presión de las aplicaciones, Suplata e Isbay le ha traído problemas de salud. Pero no es el único que sufre en un drama similar. Así continúa la investigación de Michelle Rodríguez. No pensé que darle permisos a ellos a que tuvieran acceso a toda mi información me fuera a perjudicar bastante. ¿Ustedes se han percatado de los permisos que dan a las aplicaciones que descargan en su teléfono móvil? ¿Saben qué podrían hacer con sus datos? Javier Gaviria es un hombre de 42 años y esta noche relata su pesadilla al no haberse hecho estas dos preguntas antes de abrir una aplicación en su celular. Por el afán de solicitar el préstamo apliqué a un crédito de 640 mil pesos. Para eso le di autorización a la aplicación para que entrara a toda la información de mi teléfono, le di acceso a mi ubicación, le di acceso a mis fotografías. Javier vive al sur de Bogotá con sus hijos. Asegura que en marzo de este año estaba pasando por una difícil situación económica. Yo duré casi dos meses sin recibir ingresos económicos. Mirando por Facebook me salió una aplicación. Pues a diferencia de Fernanda, Jamie, Marleni y Jonathan, a quienes ustedes ya conocieron, Javier cuenta que decidió solicitar créditos en dos aplicaciones al mismo tiempo. Descargué una que es su plata y la otra que se llama y pensó que había encontrado la solución a sus problemas. Lo vi creíble porque dije, bueno, un préstamo de 600 mil pesos, pero a tres meses lo puedo pagar súper fácil. Al cabo de dos horas asegura que recibió un aviso del desembolso. Me llegó la notificación en el celular, pero cuando reviso únicamente me han consignado 435 mil pesos. 205 mil pesos menos de lo que según él le habían aprobado en la aplicación su plata. Y con Nitzbay, ellos me ofrecieron un préstamo por la suma de 500 mil pesos. De los cuales afirma que sólo recibió 320 mil pesos. Usé la plata para los gastos diarios de mi casa. Pero estas empresas justifican que envían menos del valor aprobado por un pago de impuestos y servicios. hasta ahí nada grave había sucedido. Lo peor llegó días después. Dice el señor Javier Andrés Gaviria Hernández presenta tres días en Mora respecto a un crédito que se lo citó por un valor de 500 mil y ahí cuando empezó mi calvario. Según él, los plazos de pago acordados en ambas aplicaciones eran tres meses. Pactos que se quedaron solo en la pantalla porque nunca hubo un contrato firmado. Si yo apliqué para un crédito de 90 días ¿y por qué me lo están cambiando? Además, asegura que no contentos con disminuir el plazo, los cobros eran por el monto completo. Tenía que pagarles a la aplicación 640 mil pesos en una semana de los cuales ellos sólo me consignaron 435 mil y más o menos 200 mil pesos de interés en una semana. Para Javier, los días se tornaron cada vez más grises. Los más terroríficos son los de Asbay. Ellos fueron los que me torturaron horrible. Ese terror que le meten ellos a... A mi jefe le enviaron un mensaje que decía que yo era un ladrón, que yo era un estafador. que yo los había puesto a ellos de referencia de pago, no siendo así. Ahorita en ese momento estoy suspendido de mi trabajo. Asegura que a la vez debía aguantar la presión de la aplicación su plata. Cogí mi lavadora y la empeñé, pero no me prestaron los 640 mil pesos que yo debía pagarles porque sólo me alcanzaron a prestar 500 mil pero no podían prestar más. Ese mismo día al ver que no podía pagar todo, cuenta que la aplicación le ofreció un trato denominado por ellos extensión. Se debía pagar 168 mil pesos, lo cual pues pagué para que me dejaran de acosar tranquilo así. Según él, un pacto para congelar su deuda por siete días, pero lo que Javier no sabía es que iba a terminar pagando más dinero. Cuando pasa esa semana, otra vez el viernes se comunica conmigo y me dice señor Javier, buenos días, para recordarle que su fecha de pago es hoy por un valor de 640 mil pesos. A lo cual yo otra vez le digo a la señorita no, pero yo no tengo dinero ahora para pagarles. Vuelve y me repite lo mismo, si quiera hagamos una extensión por otra semana más. En solo extensiones, Javier cuenta que ha pagado casi un millón de pesos en un mes y aún continúa con la deuda. Soy mal, sin poder dormir, a toda hora pensativo en cuándo voy a salir de esto, cuándo voy a pagar para acabar con el acoso porque eso es lo que lo pone a uno, lo desestabiliza. Una pesadilla que Estefanía Gaviria, una joven antioqueña, cabeza de hogar que trabaja en finanzas, asegura estar viviendo. Está hospitalizada, en la necesidad que tenía en el momento de solventar porque la comida en tu casa o la cuenta de servicios, al no tenerla yo pues un crédito rápido y así fue que empezó pues como todo eso. Cuenta que a través de redes sociales encontró la aplicación Profin. Te prestamos desde 50 mil hasta 2 millones de pesos y pues obviamente los intereses eran 1.8% meses, pues a mí me pareció muy razonable. Y solicitó el crédito. Había prestado 600 mil pesos por Profin. Asegura que lo más atractivo del crédito es que era un préstamo en el que tenía 91 días para pagar. Y yo estaba pues incapacitada, no tenía ingresos en el momento. Y a los 7 días cuenta que un mensaje inesperado le robó la tranquilidad. Me estaban corrando 1 millón 97 mil pesos. Asegura que quedó sorprendida por el cobro de casi el doble del dinero que le habían desembolsado. Yo le digo la negativa, no tengo la plata. Empiezan a decirme pero luego dicen que si tú no pagas paga las consecuencias. Pues realmente empezaron a llamar a todos mis contactos. Clientes del banco que yo era un fraude, que yo les estaba robando, que me iban a empezar un proceso legal en fiscalía, pues que se buscan porque no querían pagar. Cegada por la preocupación tomó una decisión apresurada. ¿Yo qué voy a hacer? Traté pues de prestar por otras plataformas. Ese mismo día Estefanía dice que cometió el grave error de pedir un crédito en otra aplicación como Profin. Al parecer la solución para acabar con la deuda inicial según ella. Tu plata va a ser consignada en las próximas 48 horas por medio de la empresa Construir con Mundo SAS y me dice que te prestó 560 mil pesos en 91 días. Me consigna 365 mil 611 pesos. Asegura que lo recibió sin creer que se estaba hundiendo solo pensando en saldar la deuda. Para su sorpresa la culebra pequeña era más agresiva. me empecé a ver afectada psicológicamente porque me decían vamos a ir a cobrar hasta tu casa. Obviamente uno con el terror de cobrar a mi casa de qué manera van a cobrar si por celular me están hablando feo. O sea, cuál es la manera en que van a cobrar a mi casa. Estefanía cuenta que para el 22 de marzo un día después de recibir las intimidaciones se llenó de valor y decidió tomar cartas en el asunto. Empecé a buscar Construir con Mundo compré y paqué la cámara de comercio mercantil de la empresa para saber quién era el gerente y poder llamar a la empresa. Encontré que el gerente era pues una persona de China llamado Chen Guang y con los datos que consiguió logró comunicarse con él. Chen Guang ¿Tú también? ¿Tú te gustó? Tus trabajadoras me estaban amenazando con el tema de la plataforma Pocash. Son súper groseros me dicen que van a venir hasta domicilio me amenazan le mandan a mis contactos. Envíenme todas las conversaciones que tú tuviste con las cuatro empresas porque eso no invierte lo de Pocash. Si tuviste con otras conversaciones también envíenlos y hago toda la investigación. y después te doy una vez. Aunque le prometió ayuda Estefanía asegura que hasta la emisión de este programa la deuda y las amenazas continúan. Hace cinco días que me tocó irme por urgencias. ¿Por qué me voy por urgencias? Porque la empresa no me dejó. Y tú te haces sentir que eres un fraude y que tienes que pagar obvio yo sé que tengo que pagar la plata que realmente me prestaron. Más adelante ustedes conocerán la reacción de los señalados. Tenemos unas denuncias donde afirman que ustedes realizan cobranzas amenazantes que tiene usted por decir al respecto. Y después séptimo día infiltró cámaras escondidas para conocer cómo funcionan estas empresas. Al regresar conocerán quiénes podrían estar detrás de las supuestas financieras que se dan a conocer en estas aplicaciones. No se vayan. Buenas tardes. Hazme un favor acá que va a construir Comundo. Sí, señorita. Estamos buscando el señor Shen Wan. Muchas gracias. Este tipo de aplicaciones prestamistas han sido denunciadas en diferentes países. En México, donde son comunes, los investigadores del tema han denominado esta modalidad como Doxing. En Colombia es una modalidad más nueva y solo hasta ahora está poniendo en alerta a las autoridades. Pero ahora conocerán la reacción de quienes están detrás de las plataformas señaladas por los denunciantes que han conocido. Así termina la investigación de Michelle Rodríguez. Las personas que conocieron esta noche tienen algo en común. Esta gente me metía a terror terrible. Me hablaba en términos muy groseros. O sea, le falta solamente una pistola. Son personas que parecen incapacitadas para dañarte mental y moralmente. ¿Será que los cobradores son inducidos por sus compañías para pedir el dinero con amenazas? Quisimos averiguarlo y productores de Séptimo Día se infiltraron en uno de los call centers subcontratados por la empresa Construir Comundo. Uno de los prestamistas denunciados por Fernanda, Marleni, Jonathan, Jamie, Javier y Estefanía. un cliente se dice oye, es que no tengo dinero, estamos a loco, te pago a fin de mes, ¿qué dirían ustedes? Desde ese momento me dijeron su sombra y me paga y me paga. Nosotros tenemos la ventaja de acceder a todos sus contactos a todos. y encontramos una posible razón a sus amenazas. Asegura que todo lo que sea necesario se debe hacer para recibir el pago. Sí es necesario contactar a los mil contactos. Son a ellos que hay que presionar de enviar el acuerdo. De esta hay que ser un poco más agresivos con la cobranza. Las causas de acción de la manera que era siempre y cuando está en el pago. Después de la inducción entregaron este acuerdo de confidencialidad. Chicos, ¿se va a pasar los documentos? Es un acuerdo de confidencialidad y el reglamento de calidad, ¿vale? Palabras más, palabras menos les obliga a no revelar nada de este tipo de cobranzas. Para que por favor lo firmen. Usuarios de las aplicaciones Eastbay y Popcash como Marleni aseguran que los desembolsos que recibieron de estas plataformas provienen de Construir Comundo. Pago de Construir Comundo. Ese es el desembolso que se le hizo. Y la plata que recibieron los usuarios de la aplicación Profin vienen de la empresa Nanocred Colombia SAS. Con cámara escondida Séptimo Día habló con algunos trabajadores del call center de esta empresa para conocer de cerca el perfil de quienes hacen los cobros. ¿Ustedes tardes trabajan en Nanocred? Sí. ¿Hay pruebas o qué? Sí, te programan como una entrevista que es para la aplicación de Profin en Splat entonces ahí el cliente te pone una situación y te hace como una simulación de llamar. De llamar. Y tú cobras y ya. Y otra cobradora más espontánea cuenta los requisitos para ingresar. Yo no tengo experiencia en cobranza a mí no me miraron esto. Miran la habilidad de poder persuadir al cliente para hacerlo pagar. Y ahí pues uno le empieza a decir que las centrales de riesgo como las referidos escribile a los referidos supongo yo. Cuando se les dice algo sobre eso de decir si se hubiera pagado pues llaman a nadie. Se asustan. Se asustan. Séptimo día pudo establecer que estas empresas están legalmente constituidas en Colombia. Sin embargo las personas entrevistadas esta noche denuncian excesivos cobros de estas aplicaciones por servicios. entre ellos Javier con la aplicación Su Plata. Tenía que pagarles a la aplicación 640 mil pesos en una semana de los cuales ellos solo me consignaron 435 mil y más o menos 200 mil pesos de interés en una semana. Según él le estaban cobrando 332 mil pesos adicionales que debía pagar a los siete días de haber hecho la solicitud cuando había acordado un plazo de 91 días como le ocurrió a quienes han denunciado en el programa. Llevamos estos casos a Fabián Delgadillo abogado experto en el tema. Según los testimonios estas aplicaciones les empiezan a cobrar antes del plazo que ellos pactaron. ¿Esto se puede configurar como un delito? Digamos que no se podría configurar como un delito pero sí en la parte ya comercial se puede precisamente configurar es una falta al contrato que precisamente las dos partes han suscrito. Ellos aseguran que de haber tenido el plazo al que se acogieron inicialmente habrían podido pagar el crédito y evitar toda esta situación pero ellos denuncian que no solo son los plazos equivocados también hay cobros adicionales a los intereses. Que por el uso de la plataforma tengo que pagar 97 mil pesos solo por usarla. Me están cobrando una gestión de cobranza para un total de 767 mil 10 pesos. ¿Cómo me aprovecho yo de las necesidades de las personas? En este caso Andrés Villota experto en finanzas asegura que estos cobros adicionales no son regulados. Podría identificar una estafa un engaño que le dicen que le van a cobrar una cosa y no le cobran eso y no le cobran cinco o seis veces más de lo que le dijeron que le iban a cobrar y casi ya lo dentro del delito de usura pues no cabrían en este caso porque no son entidades digitales financieras. Y en estos casos se muestran como un Robin Hood disfrazado de lobo feroz según él. Tienen un discurso en el que su razón de ser es una razón noble, altruista que quieren ayudar a la gente y terminan afectando a las personas que menos capacidad de paro tienen. ¿Qué pago a fin de mes? ¿Qué dirían ustedes? Desde ese momento me dirían a los usuarios y me pagan y me pagan. Los usuarios de estas aplicaciones aseguran que además de la violación de los 91 días para pagar y de los cobros adicionales excesivos hay algo peor. Según Jamie sospecha que después de descargar una aplicación de créditos sus datos fueron compartidos sin su autorización a otras aplicaciones que nunca descargó. Han dado información errada. Hay dos nombres que se ponen una que es X-Bike otra que es Podcast. No tenía ni idea ni conocimiento de cómo mis datos personales habían terminado en ese tipo de entidad. Es más, Jamie cuenta que aún los mensajes de cobranza por parte de X-Bay y PopCash continúan. Según el abogado Adrián Pino casos como los de Jamie son comunes y hay una estrategia detrás de todo esto. Venden la información entre ellos mismos para que haya otras aplicaciones y termine pagando varios préstamos. Para el mayor Adrián Vega jefe del centro cibernético policial eso puede considerarse un delito. Este tipo de sitios o empresas estén exigiendo que autoricen el ingreso al sistema informático de sus celulares para obtener datos personales ni menos los contactos que son datos personales de terceras personas que no están autorizando que sean tratados. Cabe recordar que tanto Construir Comundo como Nanocred Colombia SAS son empresas registradas legalmente ante la Cámara de Comercio. Séptimo día buscó a Shen Wan el representante legal de Construir Comundo la empresa donde se realiza la cobranza de las aplicaciones It's Bay y Popcash. Buenas tardes acá queda Construir Comundo estamos buscando el señor Shen Wan muchas gracias Michelle Rodríguez de séptimo día gracias a nuestro llamado salió uno de los aparentes cobradores Shen Wan se negó a concedernos su versión al norte de Bogotá encontramos a Chao Wu el representante de Nanocred Colombia SAS la empresa que desembolsa los créditos de las aplicaciones Profin y Su Plata según los cobradores de la misma Carlos Wu mucho gusto Michelle Rodríguez de séptimo día tenemos unas denuncias de usuarios de las aplicaciones Su Plata y Profin donde afirman que ustedes realizan cobranzas amenazantes que tiene usted por decir al respecto ellos dicen que ustedes los llaman para cobrarles los amenazan si no pagan y acá ustedes les dicen que en términos y condiciones ellos pueden mire acá dice que tienen un plazo de ¿qué dice? ¿qué dice? La gremiación Colombia Fintech asegura que son más de 90 empresas que ofrecen créditos digitales en el país y son enfáticos en que su manera de registro y cobranza se asemeja a la de las entidades bancarias pero cada vez son más usuarios los que denuncian aplicaciones como las que ustedes acaban de conocer ¿qué pasó con la demanda? yo bueno pues yo ya la tengo ante la fiscalía pero no he hecho no ha avanzado mucho porque la fiscalía solamente me ha pedido como información nueva como Jaime son muchas personas que aseguran luchar contra una aplicación que no tiene rostro así lo asegura Alexander Rodríguez investigador de CIP investigaciones privadas hemos recibido casos desde el 2020 a inicios de la pandemia hasta la fecha estas personas recurren a nosotros ya que al dirigirse a la fiscalía ellos le solicitan la plena identificación con dirección de domicilio y nombre del representante legal de estas plataformas virtuales ahora la gran pregunta es ¿cómo elegir una aplicación segura para pedir un crédito digital? consultar la página de superintendencia y verificar el listado de las compañías que legalmente tienen autorizado dichos régimen comercial en Colombia Maximiliano Cantis experto en ciberseguridad da recomendaciones adicionales leer muy pero muy bien cuáles son los permisos que le estamos dando a las aplicaciones por ejemplo si estamos hablando de una aplicación asociada a la parte financiera la pregunta es si me pide acceso a la cámara ¿realmente le tengo que dar acceso a la cámara? ¿qué tipo de reseñas tiene la aplicación? ¿cuántas descargas? esto no es absoluto pero ayuda no hay que demonizar a las aplicaciones vintage porque han venido a cubrir una necesidad y esto tiene que quedar claro a la emisión de este programa Jonathan Estefanía Javier y los demás denuncian que los cobros continúan a pesar que aseguran no estar en mora Realmente como no han pasado los 91 días no he hecho ningún pago porque ese fue el acuerdo que yo hice sigo esperando los documentos o el acuerdo de pago mi intención ha sido pagarles pero no bajo sus condiciones sino a lo que acordamos mediante esa plataforma He pensado cambiar de número de celular lo que me preocupa es que tienen los datos de mis contactos yo ya no me siento tranquila con mi teléfono móvil Estoy vendiendo mi moto para pagar porque me tienen las vacas donde no me los aguardo Ellos aseguran que encontraron aplicaciones para cubrir culebras y se encontraron con unas verdaderas víboras Es importante tener presente que hay aplicaciones que prestan dinero que realizan los créditos y las cobranzas en los tiempos estipulados sin intimidación y de acuerdo con la ley Antes de usarlas es recomendable acatar las sugerencias de los expertos que escucharon esta noche Ahora un avance de lo que verán el próximo domingo aquí en Séptimo Día Todos los días decenas de colombianos son víctimas de hechos como estos Hay gente que se ha ayudado y otros que mejor dicen no o no por ayudar de pronto es algo perjudicado Por eso decidimos hacer un experimento social ¿Usted qué haría si está cerca de una víctima de un robo callejero? ¿Por qué cree que la gente debería ayudar? Porque todos somos uno mañana puede pasar a mí y después le puede pasar a usted ¿Y usted de pronto por qué no reaccionó? Siempre la reacción es igual Cuando le ha afectado a usted no le ha tirado a reaccionar una voz me dice Algunos reaccionan dependiendo de quién es la víctima ¡Pásame esto! ¡Pásame esto! ¡Pásame esto! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Que me pase! ¡Pásame esto! Por justicia una persona de la tercera edad Y otros simplemente reaccionan porque aseguran estar cansados de la injusticia y la impunidad Ya cansado del hurto que hay acá en Bogotá de la violencia Ya toca apoyarlos entre todos ¿Los que actúan y le dan la golpiza al delincuente o al ladrón? Personalmente estoy de acuerdo con eso no sé si suena feo pero hay que darles un escarmiento Soy Juan Carlos Villani y el próximo domingo en Séptimo Día usted conocerá el resultado de este experimento social ¿Usted qué haría si es testigo de un hurto callejero y si la persona que está a su lado está siendo víctima de este delito ¿Usted la ayudaría? ¿Usted reaccionaría? ¿O simplemente se quedaría observando sin hacer nada? No se lo pierda el próximo domingo en Séptimo Día Si tiene una historia que contar o una denuncia que hacer escríbanos en la dirección que aparece en pantalla También pueden escribir a mí la dirección también aparece en la pantalla Si quieren revivir el capítulo completo lo pueden hacer a través de www.septimodía.co o en nuestro canal de YouTube Séptimo Día Caracol Gracias por acompañarnos Nos vemos aquí el domingo en Séptimo Día ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!